Te voy a explicar de forma rápida y sencilla por qué Bitcoin puede subir. Si analizamos el gráfico de Bitcoin en su temporalidad de 4 horas, verás que dimos gran importancia a este acontecimiento y que fuimos a buscar la localización del área de volumen más representativo. De ahí que desplegamos este rectángulo hacia la derecha. Es por ello que al mismo tiempo damos gran importancia a esta compresión contra este nivel relevante. Y en una temporalidad de 1 hora lo que estamos viendo con Bitcoin es que recientemente, el 11 de mayo, el precio decidió perforar la directriz que está aguantando a Bitcoin contra este gran nivel. A la cual cosa, por supuesto, le dimos también gran importancia. Entonces, lo que estamos valorando en estos momentos es si nos estamos encontrando ante una pauta plana. Recuerda que las pautas planas las suelen trabajar, y hablo del dinero inteligente, para confundir al inversor minorista en aquellos escenarios donde el inversor minorista vaya bien posicionado. En este caso, hipotéticamente, si esto se tratase de una pauta plana, el sentimiento sería la de continuidad bajista. Pero todo esto evidentemente está por ver. Es por ello que ahora vamos a hacer un poco de zoom en el gráfico de Bitcoin, y ahora soy seguro que empezarás a recordar cómo veníamos diciendo en vídeos anteriores que en este punto de precio, el Smart Money estaba posicionado en largo, y que ahora se encontraba defendiendo su posición. Es por ello que este rectángulo Grace lo definimos como su zona de defensa. Al mismo tiempo, hemos identificado esta directriz, que no sería otra que la directriz de la potencial pauta plana. Al final, aquí tenemos un fuerte impulso bajista, y estamos aquí viviendo una potencial pauta correctiva. Esto evidentemente desde la teoría. Pues ahora mismo lo que nos llama mucho la atención, y como verás a continuación en análisis de otras criptos, es que nos encontramos en un time frame menor, ante una compresión de un nivel relevante, que en este caso se trata de esta zona de defensa que te acabo de explicar y justificar. Es entonces cuando nuevamente vamos a hacer zoom en el gráfico de Bitcoin. Si te das cuenta, a este nivel le damos gran importancia. Luego lo entenderás. Pero al final el Smart Money está defendiendo también esta posición. Hablamos de la gente que decidió vender en estos clústeres. Y ahora temporalmente vamos a ir a una temporalidad de 15 minutos. Solo para que entiendas el contexto. Mira, si te das cuenta, aquí también nos están volviendo comprimir al precio contra un nivel que consideramos también importante, al menos para una temporalidad realmente agresiva. Y en este nivel de precio, en los 26.800 dólares, situamos al Crick, al nivel relevante. Y ya volviendo a la temporalidad de una hora, para intentar no volverte demasiado loco, lo que estamos observando, punto primero. Eventualmente aquí estamos viviendo una compresión. Por otro lado aquí tenemos un fuerte impulso alcista micro, la cual podría querer tener una pauta correctiva bajista, para buscar su réplica. Y por otro lado aquí tenemos un fuerte impulso bajista, que puede querer su pauta correctiva, que en este caso sería alcista, para en todo caso buscar una réplica bajista. Dentro de toda esta mezcla para esta pócima que estamos construyendo para Bitcoin, seguro que más de uno ya se ha dado cuenta, pero lo que estamos valorando es una breve caída, dada de esta compresión, en el que el precio busque niveles inferiores, para luego romper esta directriz, y entonces darnos un tramo mayor al alza. Recuerda, estamos en una temporalidad horaria, y en el gráfico de Ethereum si te fijas, y en su temporalidad de 4 horas, lo que estamos observando, es como el precio recientemente ha perforado la baja, esta directriz tan tan relevante. Si ya te has dado cuenta, en Ethereum estamos viviendo algo muy parecido a lo de Bitcoin. Rompemos un nivel relevante, vamos a validarlo, y el escenario de potencial pauta plana, está encima de la mesa. Aunque si te fijas bien, Ethereum no lo está presentando, de una forma tan limpia, tan clara, tan evidente, como si lo está haciendo Bitcoin. Pues fíjate desde qué punto, hemos tenido que trabajar, esta directriz, que sin duda, está muy bien buscada. Y ahora mira que dijimos de Ethereum, en el último vídeo. Por lo que la hipótesis, de encontrarnos ante una trampa de mercado, ahora mismo, es toda una posibilidad. En cuyo caso, lo que deberíamos esperar de Ethereum, es que el precio, sin duda, si quiere, puede llegar a, extender un poquito más hacia abajo. Aquí pueden llegar a hacer algún tipo de trabajo, incluso de trampa, para finalmente acabar recuperando, su directriz, y entonces, verse catapultado, cuanto menos, hacia estos niveles, que estás viendo ahora en pantalla. Y ahora, yendo a una temporalidad de una hora, en el gráfico de Ethereum, lo que vamos a valorar, es lo siguiente. Sin ningún tipo de dudas, el nivel de precio, de 1791 dólares, es muy importante, para su cotización. Por otro lado, aunque no lo parezca, aquí tenemos un fuerte impulso alcista, el cual está trabajando, su pauta correctiva bajista, la cual cosa, nos podría invitar a pensar, que después de este fuerte impulso alcista micro, el precio, necesite buscar algún tipo de corrección, mirar hacia abajo, ya veremos hasta dónde, para eventualmente, perforar este nivel, y entonces sí, irse para arriba, cuanto menos hasta esta directriz. Ahora dime, ¿qué opinas tú, del gráfico de Bitcoin, y de Ethereum, en los comentarios? Y por supuesto, si te está gustando lo que estás viendo, déjame tu feedback en los comentarios. Y también puedes apoyar al canal, dando like a este vídeo, suscribiéndote al canal, y haciendo clic en la campanita, y de esta forma, no te vas a perder, la próxima publicación, que hagamos en YouTube, ya que tienes que tener presente, que YouTube, cuando le dará gana, no te va a promocionar, los vídeos de informe cripto. Así que no dependas de un algoritmo pseudo aleatorio, y suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, para no perderte, las actualizaciones de nuestro análisis técnico, que estoy seguro, que no te lo quieres perder. Ahora estás viendo el gráfico de Polkadot, en su temporalidad de una hora, y aquí a lo que debes de prestar atención, es que sinceramente, tanto Polkadot, como Cardano, y otras criptomonedas, presentan una estructura, y un sentimiento, extrañamente contrario, a lo que nos puede enseñar, Bitcoin y Ethereum, para el largo plazo. Cosa que evidentemente, no tiene ningún tipo de sentido. Pero si te soy sincero, este vídeo, no tiene como objetivo, buscar que pensamos de las criptomonedas, para el largo plazo. Por lo tanto, esta reflexión que te acabo de hacer, ya la trabajaremos en futuros vídeos. Ahora sigamos observando el corto y medio plazo. Pues bien, en el caso de Polkadot, después de esta confirmación de ruptura, tan relevante, y de haber trabajado una pauta plana, la misma fue perforada, y ahora nos encontramos, trabajando por encima de esta directriz, que el Smart Money, sin lugar a dudas, quiere seguir protegiendo. Tienes que ser consciente, de la gran importancia de este nivel. Dado que mientras este nivel, no sea perforado, el ecosistema cripto, en este caso Polkadot, debe seguir mirando para abajo. Eso no quita, que podamos estar viendo, cosas interesantes en su gráfico, que quizás, nos haga pensar lo contrario, para el largo plazo. O a lo mejor no. Pero tranquilo, que esa información, te la voy a detallar, de una forma muy profunda, en próximos vídeos. Pero lo que nos importa en este vídeo, es la directriz, que te acabo de dibujar. Del mismo modo, aquí de una forma, bastante clara y evidente, el dinero inteligente, se ha posicionado en largo. Aunque esto, tampoco te debe de resultar, ningún tipo de novedad, ya que en las últimas semanas, de este tipo de conceptos, estábamos hablando, en los vídeos de informe cripto. Solo hay que ver, como posteriormente, el dinero inteligente, ha estado defendiendo su posición. Y como recientemente, de hecho, muy muy recientemente, el Smart Money, ha ofrecido, una oportunidad, operativa, muy, muy, interesante. De esas que tanto nos gustan, de las claras, evidentes, con un factor riesgo-beneficio, impepinable. Vale, ¿qué más estamos viendo, en el gráfico de Polkadot? Mira, esta directriz, la pequeñita, se acaba de formar. Y te confieso una cosa, en mi gráfico, lo tengo dibujado, ya hace unas horas atrás, en el momento en el que empecé a analizar, los gráficos cripto esta mañana. Y este ángulo de trabajo, cruzándolo además, con otras cripto, ya me parecía interesante. Y sin ningún tipo de duda, ahora parece que lo quieran estar validando. Y ahora, te voy a decir lo que pienso, que va a ocurrir con el precio de Polkadot. Pero antes. Bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral, de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado, que ha sido desarrollado, por más de 10 años. Tuvimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, para no perderte la próxima oportunidad. Entonces aquí lo que estamos visualizando es una eventual compresión contra un nivel relevante. Y después de este fuerte impulso alcista, lo que podemos llegar a esperar es una pauta correctiva, que nos lleve el precio a niveles inferiores, para luego andar buscando quizás, este tramo alcista. Ya que este movimiento formaría parte de la pauta correctiva referente a este impulso bajista más macro. Por ello que te venía diciendo en el vídeo, que las criptomonedas pueden subir. Después de venir de una zeta, ahora el precio ya ha llegado a su directriz, y aquí no tenemos jamás la obligación de tener que perforarla para seguir hacia abajo. Es entonces cuando debemos de valorar, que nos encontramos en una zona operativa interesante, aludiendo al factor riesgo-beneficio. Es por ello que de Polkadot, ¿por qué no podríamos llegar a esperar a que quizás nos hagan una trampa, vayan a por el POC, luego recuperen, aquí nos quieran buscar una microcompresión, y de la misma podamos entonces esperar un trayecto alcista. A nivel de gestión de riesgo, francamente, esto tiene sentido. Y lo que nos dice el gráfico de Cardano es algo relativamente semejante a lo que nos está diciendo Polkadot. Pues viendo el gráfico de Cardano en su temporalidad de una hora, por supuesto que hemos vivido la ruptura de un nivel relevante, la cual cosa nos ha llevado. Ahora estar trabajando esta directriz macro, estoy hablando de esta directriz, y es aquí cuando hay que prestar mayor atención, ya que Cardano, francamente, no lo está poniendo fácil de leer. Pues mira, haciendo algo de Zoom, hay que valorar por una parte todo este proceso de rango, después de una gran caída, donde posteriormente nos han querido fijar un nivel muy muy interesante, que aparentemente y muy recientemente, ha sido perforado y para ojos de muchos invalidado, cosa que sinceramente debemos de poner en duda y cuestionarlo. Hablo de invalidarlo, por supuesto, aquí quizás religiones como la de los order blocks no te lo permitirá, pero ya sabes que de ese tipo de metodologías hay que huir. Dicho esto, y haciendo un poquito de Zoom, lo que estamos analizando ahora, y aquí como te dije, hay que prestar gran atención, es mirar qué relevante es este ángulo alfa. Pues fíjate cómo el precio de Cardano, durante 10 horas, aquí estás viendo 10 velas, ya que es un gráfico de una hora, el precio, por mucho que por supuesto sí, logró perforar al alfa, pero en su gráfico de una hora, jamás fue capaz de cerrar por encima de ese ángulo alfa de trabajo. Y eso lo que nos invita a pensar, es que el trading algorítmico, el trading de alta frecuencia, está aquí haciendo de las suyas. Lo que nos invita a pensar al mismo tiempo, que por aquí puede pasar un nivel muy muy interesante. Y si esto lo llegamos a cruzar con esta reciente vela, tan agresiva, que nuevamente, en su gráfico de una hora, ha sido incapaz de cerrar por encima, es entonces cuando debemos de valorar, cuanto menos como interesante, a esta directriz, por todo lo que te acabo de explicar. Dicho lo cual, lo que estamos analizando ahora entonces, es que por supuesto estamos viendo este impulso bajista, que ha acabado en un canal, finalizado por un rango, que ha venido a hacer una acción climática tramposa, la cual, por haber trabajado una trampa bajista, el precio no ha tenido otra que salir disparado, con un fuerte impulso, lo que nos invita a pensar, que tiene también cierto sentido, esperar una corrección bajista, en algún momento, sobre este nivel, para entonces sí, venir a atacar esta directriz, este concepto, francamente, tiene mucho sentido. Y es aquí donde cada uno debe de buscar, donde le puede parecer, o donde le puede resultar, más interesante, buscar, una operación de compra, o una operación de venta, teniendo muy muy presente, la gestión del riesgo-beneficio, procura, ganar mayor cantidad cuando aciertas, y perder menor cantidad cuando fallas, y por supuesto, intenta, que tu porcentaje de aciertos, incluso, sea mayor, al de tus errores, de esta forma, conseguirás ser sostenible, en el tiempo. Siempre que lo hagas suficientemente bien, claro está, y ahora vas a ver un ejemplo, de lo que te estoy hablando, compartiéndote, lo que veníamos diciendo, sobre Cardano, y la búsqueda de oportunidades, en el último vídeo. Pues sí, francamente, después de este impulso bajista, tiene sentido que, Cardano, nos trabaje aquí, una pauta correctiva, quién sabe si para buscar este nivel o no, pero la idea es que después de una pauta correctiva, sí, podamos romper este nivel, que se confirme, y que nos lleve el precio para abajo. Y ahora mira lo interesante, que se está poniendo el gráfico de Shiba Inu, pues en este nivel de precio, en los 8, 9, 2 dólares, tenemos un Cric, un nivel muy, muy relevante, y esto nos lo dice, la estructura de precio, fíjate en este nivel, me vas a negar, que es importante, y mira si el dinero inteligente, tiene mala leche, que como sabe que, alrededor de Shiba Inu, hay un ecosistema, demasiado grande, de gente incauta, mira como nos generan, un fuerte impulso, que presuntamente, tenía que perforar, desde su casa, un nivel tan relevante, a la primera, y de forma directa, por supuesto, que esto no podía suceder, pero, el dinero inteligente, nos crea este tipo de escenarios, precisamente por eso, para que aquel inversor desinformado, que quizás, vean vídeos, donde hablan mucho de Shiba Inu, donde les meten un fomo tremendo, por cualquier basura de noticia, hablando claro, cuando esa gente, ve este tremendo impulso alcista, lo asocian, a cualquier historia, a cualquier noticia, sobre Shiba Inu, justificando la subida, haciendo creer, que eso por lo tanto, seguirá subiendo, francamente, algo repulsivo, y permitidme que diga, roza la delincuencia, no me jodas, ahí desinformando a la gente, con tus tonterías, y ahora te voy a explicar, la gran importancia, que tiene que el precio, esté rebotando ahora mismo, sobre este nivel, pero antes debes de comprender, ciertas cosas del gráfico de Shiba Inu, es por ello, que tienes que ver, lo que dijimos de Shiba Inu, en el último vídeo, pues aquí para confirmar, si el ecosistema cripto, está en un escenario de trampa o no, quien nos ofrece, una óptica, bastante más clara, es Shiba Inu, es por ello, que habrá que valorar, si el precio de Shiba Inu, realmente, está en un escenario de trampa, y luego será capaz, de recuperar este nivel, para entonces, ir a niveles superiores, cuanto menos, contra esta directriz. Como has visto, el mercado cripto, siempre presenta oportunidades, de trading, siempre, entonces, ¿dónde están a día de hoy? Pues lo dicho, si te estás dando cuenta, todos los análisis, que te estoy presentando, en este vídeo, presentan un escenario, en el que tiene cierto sentido, que las criptomonedas, primero puedan caer, para luego subir, es entonces, cuando vamos a poner de manifiesto, esta zona de defensa, que francamente, se me está haciendo, muy muy interesante, es por ello, que después de este fuerte impulso alcista, promovido por una trampa de mercado evidente, le podemos dar cierta banda ancha, a que el precio, pueda llegar, a buscar niveles inferiores, ya veremos si quieren llegar, hasta la zona de defensa o no, pero la idea es, posteriormente, intentar perforar estos niveles, y avaloraremos, si nos vamos para arriba, esta, es un poco la idea. Ahora dime, ¿tú qué prefieres, andar buscando un long, o un short? Déjame tu opinión, en los comentarios, y también dime, ¿qué criptomoneda te gustaría, que analicemos en próximos vídeos? Escríbemelo en los comentarios, y no te olvides de apoyar al canal, compartiendo, los vídeos de Informe Cripto, con tus amigos, familiares, y otras comunidades cripto, seguro que les gusta tanto, como a ti, y ahora estás viendo, el gráfico de Solana, y como ya te había dicho, en vídeos anteriores, muy muy pronto, vamos a volver a abrir, las compuertas, de Informe Cripto Premium, en Informe Cripto Premium, lo que hacemos, es hacer sesiones en directo, ya sean masterclases, ya sean análisis técnico, de criptomonedas, bajo petición en directo, como otras muchas más cosas, y si te había dicho, que pronto íbamos a abrir, las compuertas de Informe Cripto Premium, ahora te puedo decir, que vamos a abrir, el formulario de acceso, la próxima semana, y si quieres ver, un pequeño ejemplo, de lo que hacemos, en Informe Cripto Premium, ahora te voy a enseñar, como en un directo, analizamos a Solana, bajo petición, de los miembros, y pudimos observar, una oportunidad de trading, 100% en directo, de inicio a fin, pues fijaos, como tiene sentido, también, ver, esta caída, nos fijan un nivel, que defienden, que defienden, o sea, tenemos una zona de defensa micro, dentro de una zona de defensa estándar, dentro de una zona de defensa macro, que ahora mismo, nos encontramos en el punto, en el punto óptimo, básicamente es esto, básicamente es esto, es la hipótesis, la hipótesis, de bueno, de poder, quizás buscarle, este tramito pequeñito, existe, bueno, mirad Solana, ya nos está haciendo, el movimiento agresivo, a ver si antes, a ver si antes del final, de la sesión, nos llega ya, directamente aquí, y podemos decir, que ya nos ha hecho el tramo, en nuestra cara, y si te estás preguntando, qué debes de hacer, para poder apuntarte, Informe Cripto Premium, te diré que la próxima semana, vamos a compartiros, un enlace con un formulario, que debéis de rellenar, lo mejor que puedes hacer, es tener los deberes hechos, y cumplir con todos los requisitos, de antemano, así tan pronto, te lo presente en el próximo vídeo, tan solo tienes que rellenarlo, y mira, si quieres apuntarte, Informe Cripto Premium, será indispensable, que te abras una cuenta con Bitjet, con nuestro código de referido, y para que te puedas abrir, una cuenta con Bitjet, con nuestro código, te dejo el enlace de referido, en la descripción, y en el comentario fijado, de este vídeo, y no solo debes abrirte, tan solo una cuenta, sino que también, hay que depositar fondos, un mínimo de 100 dólares, con el único fin, que utilices a la plataforma de Bitjet, como tu principal plataforma de trading, si eres 100% honesto, te garantizo, que tendrás una plaza, en Informe Cripto Premium, y si por alguna razón, no quisieras entrar a Informe Cripto Premium, pues te digo, sinceramente, que Bitjet, es nuestra plataforma de confianza, donde desde Informe Cripto, trabajamos los futuros, basados en Tether, ya que lo que nos permite los futuros, es poder buscar operaciones, tanto sean, en largo, tratando de buscar un recorrido alcista, como también podemos buscar, posiciones bajistas, en terminología de trading, buscar un short, y esto nos lo permite hacer los futuros, y en la plataforma de Bitjet, vas a encontrar, un número considerable, de criptomonedas, con las cuales, vas a poder, buscarle tanto largos, como cortos, en otras palabras, vas a poder comprar, o vender criptomonedas, tengas o no, esa criptomoneda en posesión, para así buscar un lucro, y si quieres ver un tutorial, donde te explico, cómo funciona su plataforma, cómo funciona el apalancamiento, así como las diferentes tipologías, de tipo de órdenes, te voy a dejar un tutorial, de la plataforma de Bitjet, arriba a la derecha, en las tarjetas de YouTube, así como en la descripción, y en el comentario fijado, de este vídeo, y si aún no has visto, nuestro último vídeo de noticias, donde os explicamos, cómo está avanzando, a pasos agigantados, la regulación cripto, así como las leyes fiscales, a nivel internacional, como también, que el G7, ya se esté reuniendo, para discutir, sobre la implantación, de las monedas, emitidas por los bancos centrales, la CBDC, mira, si eres amante, del ecosistema cripto, este vídeo de noticias, es indispensable para ti, así que amigo, no lo dudes, y mira el vídeo ahora, venga, entérate de lo que está pasando, en el mundo, y haz clic en el vídeo, y míralo ahora, vamos, haz clic, aún no lo has hecho, pues hazlo ahora, ahora, ¡Gracias! ¡Gracias!